No dejemos que una mala mujer siempre más discordia entre nosotros. Quiero escuchar más mentiras. ¿Cómo quieres que te crea después de todo lo que has hecho? Bueno, tampoco puedes creerle a Lorena, y lo sabes. La prueba de ello está que le pediste que se fuera de la casa. No puedo estar seguro de su inocencia, pero tampoco estoy convencido de que es culpable. No quiero que le hagas la vida imposible. Déjala tranquila, Marcelo. El negocio que tramaste no te funcionó, así que olvídate de ella de una buena vez. El negocio del cual me avergüenza muchísimo, pero me lo propuso Lorena, y me alegro que las cosas no hayan salido como queríamos. No tengo perdón, yo lo sé. Siempre he querido verte como un enemigo. Y eres mi hermano, David. Eres mi hermano. Hice sufrir mucho a mi madre. Perdí todo lo que por tu propia voluntad me diste. No dejemos que una mala mujer siempre más discordia entre nosotros. No, no leордamos... ¡Qué mal. Estuvo sensacional. Felicidades, ¿eh? ¡Ya cállate, hombre! Hija, no me gusta verte tan triste. Te conozco muy bien. Sé que tratas de disimular y de controlarte, pero por dentro estás deshecha. A todos se acostumbra uno, papá. ¿Y ahora qué se trae? Nada. Nada. Solo estábamos platicando y... ¿Y ya pensaste mejor lo de Marcelo? ¿De qué manera te tengo que decir que no quiero hablar de él? ¿En serio que estás de mí? ¡A mí no me toques! Bueno, ya, ya, ya cálmate, Julia, ya. Tu hermana tiene razón. No hay nada que pensar sobre Marcelo. Lo peor que Lorena podría hacer en el mundo es tener tratos con él otra vez. Podemos tratar de empezar de nuevo. ¿Tú crees que funcionaría? Pues por lo menos podemos intentarlo. No sé, Enrique. La verdad es que estoy muy confundida. Siempre voy a pensar que lo único que te motiva a estar conmigo es la vida que te puedes dar. Y esa es la verdad. Mira, chiquita, a mí me gusta vivir bien y eso lo podemos hacer. Cuando te casaste conmigo, tú querías que estuviera ahí al lado tuyo todo el tiempo y dejé de hacer cosas que para mí eran importantes en ese momento. Y ahora no es justo que quieras dejarme solamente porque te cansaste de mí, como si fuera un trapo viejo. Los dos somos culpables, Enrique. Hay que reconocerlo. ¿Hacemos el esfuerzo? No sé. Si pudiera renacer esa pasión que sentíamos antes. ¿Por qué no? Enrique, espera, espera, entiéndeme, por favor. Por favor, deja que... Estoy muy confundida, por favor. Vamos a pensar mejor las cosas, ¿sí? Oh, hola, Rita, esto sí que es un milagro. ¿Has ideas que no te veo por aquí? Don Ronaldo y yo. Es que hubo broncas y me corrieron. Algo sope, ¿ya te perdonaron? No. Vine a ver si había modo de que me dejaran trabajar otra vez. Pero lo más seguro es que me saquen a patadas. Yo no debía haber venido. Lo mejor será que me vayan. No, 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 ¿cómo crees? Nadie te va a molestar si estás conmigo. Yo te invito. Qué bueno que vinieron, muchachas. Si desde un principio hubiera actuado así, con el señor David, otro hubiera sido la historia. Sí, tengo que reconocer que tienes razón. Y que fue muy bueno lo que le dijiste a Félix cuando estábamos en la casa. Su hermano no supo ni qué decirle. Y eso quiere decir que le creyó. Sí. Voy a terminar convenciendo lo que soy, la oveja negra. No, sí, 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 que se quiere convertir en blanca. Y Lorena me va a hacer su víctima a pesar de lo mucho que me resisto. Sí, de verdad, sí, me resisto mucho, aunque no lo crean. Estoy seguro de que Rita se fue para el cabaret. Me juró que no, pero iba muy arreglada. La conozco muy bien. Ay, ya, Pablito, no la muelas tanto. La pobre está tan desesperada. Trata de entenderla. ¿De verdad no piensa mal de ella? ¿Cómo voy a pensar mal de ella si es una buena muchacha? A veces en la vida no hacemos las cosas porque queremos, sino porque, pues, no nos queda de otra. Pues yo sigo creyendo que son excusas. Cuando uno quiere salir adelante, sale, sin necesidad de hacer nada malo. Ándale, vamos a entrar. No, después de lo que pasó, yo me siento muy mal. O te fijes. Ya te dije que estando conmigo nadie te va a molestar. Necesito mucho el trabajo, don Ronaldo. Ya le conté lo de mi hermano. Se lo pasa todo el día en el sillón. Para moverlo me tiene que ayudar algún vecino y no siempre están a la mano. Te entiendo, pobre muchacho. Él necesita una operación, pero ahorita, pues, ni pensarlo. Pero, pues, al menos quiero ver el modo de poder comprarle una silla de ruedas, aunque sea de segunda mano. Si tú pusieras tu hermanito, podría tener su silla de ruedas. Nuevecita. Y a ti y a él no le faltaría nada. Ay, don Ronaldo, ya ni la burla perdona. Lo digo en serio. A mi edad, uno se siente muy solo. Y qué mejor que una chamaca como tú para hacer mi vida un poco más agradable. ¿Yo? Si te decidieras a verme de vez en cuando, a salir conmigo, yo podría ser muy bueno contigo. Amor con amor se paga, ¿no? Ándale, vamos a entrar. No, 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 no. Qué bueno que aceptaste salir. No, qué bueno que me invitaste. Creo que si me quedo allá adentro me vuelvo loca. Ay, Lorena. Es que cómo pudieron inventar cosas tan feas. ¿Tú que eres incapaz de hacer algo así? No, eso... Eso lo sabemos nosotras, pero... Pues, ¿ellos cómo? Si me acababan de conocer. Pues, David se va a arrepentir de haberte pedido que te fueras. Jamás se va a encontrar una mujer como tú. No, como yo hay muchas, ¿no? No entiendo cómo después de lo que te hizo todavía lo sigues queriendo. No te merece, Lorena. Es que en el corazón no se manda, Clarita. Creo que me enamoré perdidamente de él. Y si no lo veo y... si no estoy con él, creo que me voy a morir. No te merece, no te merece.